¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de tu canal Sarielito Game y más. Tu kin Sarielito estaba activo para el golem, porque hoy vamos a hacer un video sobre golem. Después de 2-3 semanas creo que hemos estado sin activos, vamos a hacer un video especial, ya que el día de mañana se viene el primer directo del canal. Así es papi, el primer directo del canal donde voy a sortear, mira, dije que iba a sortear 5 ítems, pero he visto que hay varias cuentitas, varios links que están ahí dejando en los comentarios, entonces no, me voy a sortear todo lo que pueda el día de mañana, el día de mañana prendemos directo papi, directo, y vamos a sortear todo lo que se pueda. Así que arrancamos con el video papi, este video vamos a hablar sobre un golem al extremo. Bueno, vamos al golem, directo al golem, pero ¿se necesita habilidad para jugar golem? Yo creo que no, yo creo que no, al menos no al 100% habilidad, tú puedes ser muy bueno, pero si no sabes cómo, por ejemplo, cómo equiparte, no sabes dominar el mapa, por más que seas muy bueno, por más que tengas las mejores cosas, vas a perder, ¿por qué? Porque más que todo en guerra golem es saber usar el mapa, así de simple, tú puedes ser muy bueno en LP, pero si no sabes usar el mapa, no le sabes sacar ventaja, entonces, mmm, y si no sabes cómo equiparte, porque he visto gente jugar golem con estos collares, por ejemplo, obviamente este collar es muchísimo mejor que el que estoy usando, pero en golem, mmm, yo creo que, mira, este es algo tan simple que me vas a decir, oye, pero eso es algo obvio, mano, pero hay gente que entra, hay gente que entra con este collar al golem, pero bueno, en fin, nos vamos directo al golem, nuestro rival está entrando con tres crías, con toro, con falla, con mosqueterkin, y nosotros, bueno, yo no, él está entrando con mosqueterkin 99, yo no tengo level 99, así que estoy entrando con mi yeti, que ha sido una combinación espectacular, mano, espectacular, creo que es muy obvio que sí, ¿por qué? porque te congela, te lentea, bueno, no te congela, te lentea, y te quita muy buena cantidad de vida, pero hay que saber usarlo, porque si lo sacas ahí, cuerpo a cuerpo, el yeti, por las puras sedes, el yeti lo revuelcan, lo revuelcan al yeti, si lo sacas cuerpo a cuerpo, es más lo que vas a gastarse el, el yeti para sacarlo ahí, este, de lejos, de lejos, ahí más o menos, como que para que meta rango, para que tire sus, sus, sus bolitas de hielo, y así es una muy buena cría, pero hay que saber usarlo, de, sacarlo de lejos, más que todo, principalmente, y ayuda bastante, porque quita, pero uff, y te lentea, eso es su efecto de lobo, es muy bueno, y aunque el Mosqueter King obviamente tiene lo suyo también, pero bueno, Mosqueter King no voy a ingresar, vamos a ingresar así, así que vamos directo al golem. Ahora sí viene lo chido. Ya, mira, aquí arrancamos la ronda, esta ronda, al menos en esta ronda tengo la espada dorada, así que tenemos la ventaja, vamos a ir con cuidado, tranquilamente, y aquí ya lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos, mira, 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 está ahí esperándonos, lo más probable es de que haya dejado alguna cría, pero vamos a acercarnos, dejamos una cría de carnada, y seguimos nuestro paso, para ir directo al golem enemigo. Vamos tranquilamente, dejamos la cría de carnada, y aquí no me percaté, mira, aquí no me percaté que había una Fallen, había dejado una Fallen, su Fallen a mí le la había dejado ahí, y si la Fallen me aplicaba a la sangre, podría hacer que muera. Entonces yo sigo adelante, seguimos adelante, y es aquí recién que me doy cuenta de la Fallen, cuando me lanza su veneno, su asqueroso veneno, ahí recién es que me doy cuenta de la Fallen, pero para mi suerte, dejo mi Fallen, dejo mi Fallen ahí de carnada, para que se siga entreteniendo por ahí, y yo salgo, le meto un latigazo, aprovecho aquí, aquí veo que ya se me está acercando, veo que ya se me está acercando, entonces lo más recomendable, voy a sacar mi toro para que le meta su espanto, y me dé una ventaja de tiempo, sacamos un torito ahí, y ya, aquí ya sabemos que el toro nos ha dado una ventaja de tiempo, así que la ronda prácticamente es nuestra, dejamos una criatura por si acaso pasa, un Lapo al golem, una Special, y ya está, ya, win, así de sencillo. Y aquí arrancamos con la siguiente ronda, simple, vamos directo al Dorado, para llevarnos el Dorado, sacamos las tres crías, cambiamos rápido a Daga, comenzamos a meter Daga para llevarnos el Dorado, y nos saca, nos ataca el Mosqueter King, pero solamente teniendo el Dorado, aseguramos la ronda, bien, acá aseguramos el Dorado, así que ya prácticamente la ronda sería nuestra, simplemente hay que ir con cuidado a matar al golem enemigo, tranquilo nada más, vamos tranquilo, y aquí el enemigo nos impide, mira, aquí nos saca su toro, y su toro acá nos saca Fear, nos impide el paso, entonces tenemos que buscar otra alternativa, nos quedamos un rato en el piso, nos quedamos un rato en el piso echados para ver, pensar cómo está todo el campo, qué podemos hacer, y mira, el muchacho nos saca sus tres criaturas, las tres criaturas en el campo y comete su error de sacar las tres criaturas, yo solamente me paro, y dejo una criatura ahí de señuelo, y ahora las tres criaturas se van a fijar en esa criatura de señuelo que dejé, por si acaso dejo mi Yeti, y sigo adelante, como puedo ver, acá el muchacho me está siguiendo, pero, mira, me está siguiendo, pero fue víctima del poderoso Yeti, al Yeti le metió dos lapazos, lo ha dejado congelado, y lo ha dejado tumbado, eso lo va a retener, pero, de todas maneras, voy a sacar mi toro para que lo ayude a retener, y que yo pueda pasar directo al golem enemigo, saco mi toro, y él ya está completamente atrasado, no puede venir, por si acaso saco otra criatura, meto un lapo, meto especial, y la ronda es completamente mía, así de simple, WEN! Y aquí arrancamos la siguiente ronda, y vamos directo de la misma manera, directo al golem dorado, sacamos las tres criaturas, metemos daga, full daga, full daga, hasta llevarnos lo que es el golem dorado, regresamos con el golem dorado, ya simplemente la victoria es nuestra, la victoria es netamente nuestra, de la misma manera vamos, con mucha tranquilidad, sacamos nuestra cría a lo lejos, él saca su mosqueterkin, saca su toro, y ahí saco mi yeti, y nos vamos directo al golem enemigo, parece que se ha quedado retenido con las crías, está entretenido el muchacho, por si acaso dejamos nuestra FAYEN aquí, y bueno, como el muchacho está entretenido, vamos a tirar hacha, apareció por el otro lado, nos saca el toro, y nosotros lo único que tenemos que hacer es tranquilamente tirar hacha, tenemos la ventaja, no hay que desesperarse, en guerra golem no hay que desesperarse, si es que tiene la dorada, mira él se cayó, cambio de arma, y aquí, se queda aquí entretenido, vamos a ver si lo podemos matar a él, a ver, ya con cuidado, no hay que desesperarnos, siempre digo, tú tienes la dorada, no tienes por qué desesperarte, saca su mosqueterkin, pero, nada, ya lo tengo ahí acorralado con la FAYEN, ya lo más probable es que, exacto, la ronda es nuestra, así de simple, continuamos con la siguiente ronda, de igual manera, vamos a llevarnos la dorada, sacamos las tres crías, sacamos hacha, y, le ganamos la dorada, ahora vamos a ver, si le ganamos la dorada, y tranquilamente, vamos a atacar, ya prácticamente, teniendo la espada dorada, es victoria asegurada, hay que ir con cuidado, no hay que regalarnos, ya, mira, saca su mosqueterkin, saco mi yeti, de lejos, y acá saco mi toro, para que simplemente, haga como que, una carnada, mientras yo, le sigo aquí, aprovecho, y acá creo que, voy a sacar mi yeti, o mejor mi fallen, voy a sacar mi fallen, ahí mientras, mira, me está golpeando, pero la fallen, ya lo vio ya, y ahí lo ataca, lo ataca, y le baja regular vida, prácticamente lo deja en coma, mi toro lo encierra, ¿a dónde vas gordito? es hora de divertirnos, y me voy directamente, al golen enemigo, un especial, y listo, no pudo, se quedó entretenido, con mi toro ahí, ole ole, y nada, no pudo alcanzarme, y la ronda es nuestra, bueno gente, en resumen, primero que nada, quiero aclarar, que el día de hoy, estaba programado el envío, para las nueve de la noche, pero lamentablemente, bueno, lamentablemente, el momento que quise hacer un envío, en la tarde, como para que, ir probando unas cositas, ¿no? me di con la sorpresa, de que YouTube recién, me lo está activando, pues para poder emitir, y todavía me quedan unas 18 horas, para poder, para que me, para que me puedan activar, lo que es las emisiones de envío, y nada, pues este, no quería que de repente, digan que no he cumplido, con lo que he acordado, con el sorteo y todo, simplemente, que no se puede emitir el envío, lamentablemente, porque me faltan algunas horas, para que YouTube, me acceda, ¿no? aquí dejo una imagen, para que puedan ver, mira, me faltan aproximadamente, 18 horas, desde las, hoy son las 7 de la noche, así que mañana, sí, mañana, voy a hacer el directo, para que, así, este, mañana en la noche, voy a hacer el directo, para así poder sortear, lo que hemos quedado, y espero, porque voy a sortear, varias cosas, voy a sortear un inventario entero, que tengo aquí, como pueden ver, y nada, pues chicos, espero que, suerte, suerte, espero que, le toque las cosas, que están esperando, de repente, alguien quiere por ahí, una neuerquina, o alguien quiere el white dragon, por ahí el set, que se yo, suerte chicos, así que esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente, nos vemos mañana, prácticamente, nos vemos mañana, en el envío, suerte chicos, y nos vemos en el próximo video,